Bien, gracias amado Carolina Yallan, amables televidentes. Miren, hace unos días yo comenté y a través de este medio mandaba un mensaje de atención a las autoridades en San Francisco de Macorís que precisamente una denuncia que hacía un ciudadano a través del WhatsApp respecto a un conato de ocupación ilegal de tierras que se está suscitando en la zona de Jaya, es decir, ¿cómo se llama Raúl ahí? La carretera. Donde está la estación que dio mucho problema. Estación de gas. En la piña de Jaya, por esa zona. Antes de llegar al cruce de la piña. Correcto. Fui yo que lo mencioné aquí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y en verdad a mí me preocupa cuando sabiendo nosotros el carácter especialísimo que tenemos constitucionalmente del derecho de propiedad y la preocupación que genera, incluyendo a un amable televidente que por años ha ido denunciando aquí que le han ocupado también un terreno en las caobas, si me está viendo allá en Estados Unidos, lo recuerdo porque le orienté en algunos aspectos, pero es una incertidumbre que va apoderándose de las familias que quizás no tienen los recursos económicos para poder desarrollar allí un plan y que sus tierras no se la despojen de forma alegre sabiendo que el Estado debe garantizar que ellos disfruten y que la población respete la propiedad privada. Pero me parece extraño que ese terreno es solo de doña Nazalí Metillán. Sí, de doña Nazalí. Pero me parece extraño que se esté produciendo eso y nadie haya puesto, digo, yo no sé si habrá. Ya hubo un primer desalojo o destrucción de casetas. Claro, yo estaba en la Procuraduría y autorizamos. Según alguien me dijo que de forma muy jocosa, Calalo dijo, déjalo que sigan y cuando esté hecha, pierdan el dinero destruyéndole todo. Pero ese no es el punto. El punto es que hay un territorio que ya fue ocupado, que precisamente es ese barrio circundante y que hay inversiones millonarias, señores, de uno o dos niveles, hecha en terreno robado. La gente no piensa. El que tiene capacidad para hacer una casa del nivel que tiene esas casas que hay construidas ahí frente a donde se pretende hacer otro barrio es millonaria. Tienen con qué pagar un terreno previo. Que de hecho, yo le insto a esas personas que ya construyeron, que ya están ahí y que se le ha tenido como un barrio real y formal que se acerquen a las familias un momentico antes de yo entrar al video que se acerquen a las familias que poseen esos títulos y procuren el título, páguenle algo para que no lo pierdan todo ellos que es lo correcto pero es para patrimonializar su propiedad porque la inversión que tienen, hay muchos, en esos lugares óigame, sobrepasa los 5 o 10 millones de pesos lo correcto es que lo patrimonialicen que haya un patrimonio real familiar ¿cómo? titulándolo pagándole justo precio a quien es dueño del título entonces, ahora si vamos miren lo que yo recogí cuando bajaba del firma de la brisa en días pasados fue el domingo me preocupó porque se está formando un cinturón de miseria mírenlos ahí en esos terrenos se están haciendo las famosas casuchas que son la parte previa para ocuparlo y le han hecho trocha, calles ¿qué pretenden? formar una barriada en esa forma mira, mira, mira si el ayuntamiento permite eso si la policía, la gobernación quien tiene potestad es una desgracia vamos a tener que votar esa zona para nosotros y a las propiedades que tenemos sí, correcto obligatoriamente va a haber que votar cuando eso se da que tú formas cinturón de miseria y lo peor es que estos pendejos que están ahí irresponsables no son los que disfrutan de esa tierra porque la venden ah, la venden a otros la venden para adelante hacen el daño es para vender y peor aún que tengan compradores creyéndose que se puede ocupar es como la tierra de los Ortega y que no le va a pasar nada la tierra de los Ortega que querían ocuparla ya antes la entrada de la ciudad correcto tú te imaginas antes de llegar a Guayo miren señores comprendo la necesidad de mucha gente de tener pero es distinto es distinto cuando tú reclamas quizás por la ley de cuota aparte que tiene el Estado que le que le ofrece una serie de servicios en torno a fincas muy extensas que estos den un 25% de la propiedad para que el Estado entonces promueva la ocupación legal de colonos o de o de productores y aquella famosa historia que siempre se cuenta de cuando Trujillo las 10 tareas pero era para trabajarla no para tú convertirte en un latinfundista es para trabajarla y que tú puedas producir y que tu familia se pueda sostener pero este no es el caso esto es ya en una en la ciudad terreno que por H por R esa familia no ha vendido no le da derecho a nadie a ir a irrumpir a utilizarla porque el problema está no por lo que vaya a perder la familia no por el irrespeto al derecho a propiedad que debe ser respetado para todos los dominicanos en el territorio y que el Estado autoridad de gobernadora policía fiscalía abogado del Estado a través del abogado del Estado debe proteger la propiedad sea quien sea y sacar los ocupantes y someterlo a la acción de la justicia porque ya esos tiempos deben pasar usted sabe cuál es el grave problema que empiezan a generar obligaciones públicas recójanme la basura que no están pasando instalación eléctrica aceras y contene que debiera ser un urbanizador y vendiendo a justo precio un terreno y usted que tiene interés de construir o de adquirirlo lo adquiere con esos servicios pero nos van a generar un problema cloacal porque ahí no hay sistema y se va a formar un cinturón de miseria que al final quienes pierden es la San Francisco de Macorís porque entonces convierte esa zona inviable inviable y eso de padre de familismo ahí no hay ningún padre ahí es lo que hay delincuente ocupando ojo con eso autoridades municipales y gubernamentales el estado garantiza el derecho de propiedad pero sobre todo no permita que se le cree un conato social ahí de dificultad de problemas que luego no tendrán con qué resolverlo esto con un remedio a tiempo tiene solución y es sencillo sacar al invasor y permitirle respetar el derecho de propiedad y punto tú sabes que he notado que esa invasión si se le puede llamar así se ha hecho como muy tranquila como muy al pasito como probando a ver si van a sigilosamente y ya tenemos ponen cuatro palos después ponen una pero hay muchas que están así y están no que están habitables ya sí sí pero hay otras que están así o sea que me he dado cuenta como que lo que están es probando como los muchachos malos los muchachos mira como se llama este travieso que te prueban a ver es como los ratones que pican y soplan exacto pica y sopla come y sopla este es el modo operandi véanlo así que ese es el modo operandi de la ocupación de tierra ilegal para fines de apropiarse de un terreno de forma ilegal venderlo para adelante y dejarle el bollo a las autoridades y a la sociedad misma porque tendremos que lidiar lidiar con esto en ese punto que debiéramos de tener un desarrollo mayor incluso yo sugiero a la familia la familia Brugal Tillán la Tillán que procuren desarrollar un proyecto y que el ayuntamiento le facilite le viabilice la proyección del proyecto habitacional ya para darle forma pero que sea justamente garantizando los servicios básicos y no sea un desorden una ocupación ilegal que habla muy mal de las autoridades y del gobierno y esperamos que el abogado del estado más la policía haga lo propio en darle apoyo a esta familia y que no se convierta eso en un barrio que luego será un gran dolor de cabeza adicionándolo a lo que ya tiene ahí mismo gracias muchas gracias Francis Gracias.